Música ¿Qué? ¿Estás saliendo? Puntable, Owen Owen, con un ventriloco Ya basta Te encantan los muñecos Tenemos que pagar esto Música 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 Salvar a los dinosaurios de la isla Que está a punto de explotar Música Música Que podría salir mal Este Tú la creyaste. Música Antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado. Estarán aquí después. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!